Muy bien, y es un placer recibirlo en nuestra casa, aquí en Día a Día, Robert Riolfo. ¿Cómo andas Miguel? ¿Andas bien? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento por suerte. Muy bien, muy bien, punto para usted. ¿Por? No como otros productores de este canal. A ver. Que no cumplen con la consignada del martes de negro. Muy bien. Me gustaría llevarme el punto, pero si digo que es casualidad. Es casualidad, vos dale para adelante. Así que viniste a... La Providencia ha puesto estos trapos arriba mío de color negro, porque no tenía, no sabía. Está bravo para estar... Sé que los martes dulce, lo único que sé después. Dulce de negro. Nada es casualidad, Meis. Ah, tienes razón, nada es casualidad. Otro, te voy a decir algo. A ver. Está bravo para estar el sol con el negro, ¿no? Sí. Con este calor y todo. Sí, porque no refracta, es un color que no refracta. Exacto. ¿Nos vamos hasta Punta Espinillo puede ser hoy? Exactamente, nos vamos a Punta Espinillo. La primavera ya quedó como instalada, aparentemente. El clima da como para... Bueno, veremos, pero aparentemente los grandes fríos se fue... Hay que aprovechar. Por eso, hay que aprovechar. Viste que para la salud también es muy bueno, Miguel, estar al aire libre, tomar sol con cuidado, por supuesto, porque el sol también está bravo. Pero bueno, ir a un museo interactivo y a cielo abierto, y dije, bueno, me parece que está bueno para compartir con los amigos de día a día. ¿Cuántos condimentos? Ya interactivo, suena bien y atractivo. Exacto. Y encima a cielo abierto. Y encima a cielo abierto. ¿Sabes qué vamos a hacer, Miguel? Vamos a ir concatenando conceptos e ideas. Y para eso, ¿qué mejor con arrancar con el nombre de este museo? Se llama Museo Interactivo Vitruvio. Las dos veces con B corta. Es un apellido. Don Vitruvio, brevemente para que sepamos de dónde viene, fue Marco Vitruvio, fue un arquitecto de allá del siglo I a.C., el arquitecto de la época del Imperio Romano, del emperador de Julio César, y lo tenemos en fotos justamente. Este es Marco Vitruvio. Este señor, en el siglo I a.C., don Julio César, el emperador, le había encargado a él justamente que hiciera un relevamiento de los edificios de la época, de los edificios que había dejado la civilización griega, que ellos casi que dinamitaron, casi, después los edificios que fueron haciendo sus antecesores. Y con eso él fue descubriendo algunas cosas, por ejemplo, las proporciones. Él fue, como arquitecto que era, y con mucha matemática encima, viendo las proporciones de la nave central, de las columnas, de qué pasaba con todo eso. Él fue el que escribió en la antigüedad, bueno, fue el primer tratado de arquitectura, se llama así, de arquitectura, en realidad se escribe con CH porque es italiano, arquitectura es arquitectura, de arquitectura, y se compone de 10 libros. Entonces, él fue el primero que habló entonces, como decía, de la proporción, en este caso de los edificios, Miguel, pero culminó en la comprensión de las proporciones de la mayor obra que tiene el planeta, y me refiero al cuerpo humano. Es la mayor obra de arte, es el cuerpo humano. Eso llevó a don Vitruvio, que lo estamos viendo justamente, a la definición de un canon del cuerpo humano, el hombre del Vitruvio, adoptado ya después en el Renacimiento por el gran Leonardo da Vinci, ¿no? Y mirá quién, ¿no? Un grande, mirá quién, mirá quién, uno de los grandes genios que tuvo y tiene la humanidad, sin lugar a dudas, por más que no esté entre nosotros, bueno, creador de la Monal y Isa de la Última Cena, en fin, es interminable todo lo que ha hecho este hombre. Allí lo vemos, esa imagen, el hombre del Vitruvio, del cuerpo humano que adopta don Leonardo da Vinci, muestra que el cuerpo humano está inscrito justamente en ese cuadrado perfecto y en ese círculo, que son los patrones geométricos fundamentales, Miguel, del orden cósmico. Y eso entonces, en el Renacimiento, a partir de ahí, Leonardo da Vinci, entonces, nos muestra esta figura tan perfecta. Y en nuestro país, una doctora, doctora de Medicina General, egresada de la UDELAR, ella, Adriana Perla, bueno, una persona con mucha inquietud, muchísima inquietud en general, quiso intentar develar esa, la maravilla y el misterio del ser humano, ¿no? Es una cosa que la humanidad siempre quiso develar, de dónde caerán, por qué somos tan perfectos, tan armónicos. Y pasan los años y las décadas y todavía sigue eso sobre la mesa. Y uno se sigue preguntando, ¿por qué carancho esto puede? Y lo seguiremos. Haciendo, y los que vienen y los que vendrán también. Y sobre todo, ¿sabés cuándo, Miguel? Por lo menos a mí me pasa que he tenido bastantes problemitas físicos o algunas enfermedades. Cuando algo te falla o se te tapa un oído, decís, pero es tan mínimo este conducto, pero está todo hecho perfecto ahí adentro para que funcione, que cada cosa cumpla. De ahí sale la palabra perfección. Exacto, que cada cosa cumpla con su función. Totalmente. Un día en charla, porque la conozco hace más o menos unos 15 años a Adriana Perla, es más, la consulté. Ella fue buscando un camino distinto, un camino, como muchos médicos, alternativo, de tomar la medicina como algo más integral. Y fue por el camino del lado de la homeopatía, con muchísimos médicos. Yo me llegué a atender con ella también. Me armonizó muchísimo. Yo tenía algunas entrevistas en algunos medios hace como 15 años. Y bueno, ella la verdad fue un placer. Pero un día me dijo, tenía el consultorio allí en Boulevard España. La zona donde están todos los boliches ahora, Boulevard España y esa que es Jackson, por ahí. Sí, por allá. Ahí está. Y un día me dijo, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Me voy del Parque Rodó. Dejo el consultorio para vivir. Me quiero ir a la zona de Montevideo Oeste. Punta Espinillo. ¿Verdad? Chán. Necesito cambiar, necesito poner pie en tierra, necesito estar en contacto con la naturaleza y seguir investigando esto que tanto me inquieta. Dijo, wow. Ella tenía muchísima admiración por justamente el funcionamiento sistémico orgánico que tiene todo nuestro cuerpo. Y por supuesto, gran admiración por la obra de Da Vinci, empezó a investigar. Una mujer entonces que tiene un conocimiento de la medicina muy profundo, mucho de matemáticas, empezó a investigar sobre la civilización griega, la romana. Y claro, con ese bagaje de información, dijo, bueno, quiero plasmar un poco todo esto que tengo en la cabeza. Aparte es una persona, esa gente, ¿viste? Esa gente que piensa cosas y que necesita que esto, para ir bajando algo del disco duro, necesita plasmarlo con sus manos. Y verlo, tocarlo. Y verlo, exactamente. Hacerlo tangible. Hacerlo tangible. Usted ha dado en el clavo. Entonces, y tuvo un sueño, pero no un sueño como anhelo, un sueño real. Él soñó, después de ver una película, que iba a ser en algún momento un Vitruvio, el hombre del Vitruvio, el de Da Vinci, que lo iba a ser. Y lo iba a ser en grande. Por supuesto que a mí, cuando me lo planteó, dije, Adriana, ¿estás segura? Ella arrancó. Es más, comenzó a diagramar en su cabeza toda esa figura. Se compró un terreno muy grande, allí en Punta Espinillo, con su compañero. Yo lo fui a visitar y empezó a diagramar la parte del cráneo, digamos, con fardo. Fardos de pasto y eso. Ahí estamos viendo. A diagramar. Exactamente, ahí lo estamos viendo. Mirá el tamaño de las casas y mirá lo que es ese Vitruvio que armó Adriana Perla. Exactamente. Finalmente, su compañero Gustavo, mucho antes de lo que vemos en imágenes, le dijo, Adriana, mirá que en el Google Earth, viste eso que es tan bueno, se está viendo ya la cabeza esa diagramada con fardos. Tenemos que hacer algo en prolijar esto. Bueno, finalmente ya se puso las pilas y empezó esto que estamos viendo. ¿Así está hoy? Así está hoy. Ocupa una hectárea, o sea, una superficie de 10.000 metros cuadrados. Claro, en ese momento era ras del piso con esos fardos, por eso te decía. Ella vio que buscando chatarres, esas cosas para diagramar solo la figura, se le iba llenando de maleces, se le iba poniendo muy desprolijo. Dice, ¿cómo le hago para que esto tenga volumen? Y esa fue su inquietud, que esto tuviera volumen, que la naturaleza no lo fuera tapando, el pasto que crecía y eso, y empezó a, bueno, en principio quiso darle volumen, empezó a, bueno, a hacer con materiales, con botellas, con neumáticos. Y después fue por chatarras, y cuando fue por chatarras para armar todo esto, se encontró con una gran sorpresa, le ofrecieron neumáticos de camiones. Verá. Ruedas de camiones, exactamente. Cada sábado, durante muchos meses, muchos, muchos meses, fui testigo de eso, llegaron de dos a cinco cargas, camiones enteros, con la caja entera, llenas de neumáticos, increíble eso, ¿no? Y por supuesto, Adriana se acuerda de ese momento y decía, ¿qué iba a hacer yo con todos estos neumáticos? O sea, aparte, a ver, empiezan a alargar un olor, no estoy hablando de cinco, seis, ocho, estoy hablando de cientos. Claro, qué mantenimiento se le dio por delante, ¿no? Qué hago con todo esto. Y aparte, lo que le sacó un poco la culpa de saber que eso es un elemento contaminante y que ella los tenía en su casa, es saber, bueno, si no venían a parar acá, para un fin como el que le voy a dar, ¿para dónde iban a parar? Porque muchos arroyos que limpian, cursos de ríos, hay muchos neumáticos. Es un gran tema, el caucho. Bueno, entonces eso le sacó un poquito de culpa a la propia Adriana. Cerró los ojos, se puso guantes y empezó a hacer rodar, aquellos neumáticos que le iban dejando en la tranquera cerca del terreno, la entrada, los empezó a hacer rodar hasta esto que estamos viendo en imágenes, justamente para ir formando el contorno de este hombre, el Vitruvio, de Da Vinci. Fue realmente una proeza lo que hizo Adriana y fue muy mágico. Lo que ella me decía es que lo mágico no solamente fue ir haciendo todo ese contorno, sino que lo mágico era que no le doliera la espalda, porque solita, ¿eh? Bueno, te iba a preguntar si había gente, pero no. En principio no. Después, por supuesto, que... ¿Y actualmente? Ella claudicó, pidió ayuda y los que le fuimos a ayudar dijimos, estás loca, pero igual te ayudamos por un tema de cariño. O sea que fuiste parte de eso. Fui parte al arranque, al arranque fui parte de eso. No seas modesto, diga cuántos neumáticos movió. No, 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 poco, poco. Ya estaba muy avanzado todo esto. Fui más bien a recorrer, a tirarle con una idea. Fue muy participativo al principio. Bueno, bueno, ¿qué propone esto? Propone entonces ahora que lo vemos y que vemos el volumen, propone recorrer. Uno puede recorrer ese vitruvio interactivo, ese cuerpo humano. Es más, uno va tomando conciencia del cuerpo humano en sí cuando empieza ese recorrido. A tal punto que una anécdota que ella me contó es que había una mujer, mediana edad, que en un momento se encontró allí en el medio parada y le dijo, pero ¿qué acerca que está el útero del corazón? Entonces cuando las mujeres ya estamos embarazadas, los bebés escuchan el corazón. Y ella, que es doctora, le dijo, pero obviamente, ¿qué pensabas? Y ahí se dio cuenta como la gente no tomaba conciencia de su cuerpo y se decidió darle otro vuelco más a este hoy museo para que la gente justamente lo pudiera recorrer. Conocer el vitruvio, eso que estamos viendo en imágenes, es viajar por el interior del cuerpo humano. Y en este caso, Miguel es de una forma lúdica. Y a mí me parece que eso está bueno, porque cuando uno es niño, que siempre quise jugar, jugar en la escuela, salió a jugar al campito, al fútbol, es la forma de aprender a través de lo lúdico. Y esto tiene mucho de lúdico, lo vemos ahí también en imágenes. Es un juego en esta figura humana, por supuesto, al igual que el ludo y otros, tiene un arranque. ¿Viste? Cuando uno arranca el juguito... Ahí está el inicio. Exactamente. El inicio no puede ser otro, como todos tuvimos, salimos del útero. Ahí es el inicio, en el útero. Y entonces uno empieza a tirar con dados. Todo pensado. Y va cayendo en 64 estaciones distintas, en diferentes partes del cuerpo. Uno va entendiendo qué pasa con cada uno de los órganos que tenemos, qué función cumplen, para qué sirven. Y todo ese recorrido, cada estación está asociada a una tarea, a una música, a una explicación, a una reflexión incluso. Y bueno, en realidad también tenés facilitadores que te acompañan, porque si no es mucha información, mucha información, si no te vas muy apabullado y no te llevas nada en concreto. En este caso, sí, cada jugador va sacando un número de un gran dado que se va tirando y va pasando por las zonas estas identificadas. Y realmente es una experiencia muy transformadora. Por supuesto, como lo vemos en imágenes, como no podía ser de otra manera, Miguel, el único laberinto que existe es donde está el cerebro y se puede recorrer. Me encanta porque... Todos tenemos un laberinto acá arriba, mamita. Y un mambo también. Y un mambo también, pero ahí no se puede recorrer. El laberinto sí. Está linda invitación, ¿no? Para dejar ahora que se viene el tiempo lindo. Por eso, por eso. ¿Cómo es la dinámica para recibir gente, para anotarse, para ir, para participar? Hay una consigna. Ir, divertirse y autoconocerse. Eso es como, digamos, la consigna que tiene este museo, que lo craneó esta doctora Adriana Perla. Está allí en Gobernador, se llama así Gobernador Antonio Olager Feliu. El número es muy largo. Los otros números acá en Montevideo son de cuatro cifras. Entonces ya es 10-141, Montevideo Rural, Punta Espinillo. La entrada es libre y tiene un bono de colaboración de solamente 250 pesos. Se puede requerir ese bono al 091-912-803, como lo vemos allí en pantalla. Y es conveniente, Miguel, agendarse antes de ir, porque a veces, bueno, hay grupos muy grandes. La idea es que sea algo bastante personalizado el acompañamiento por los diferentes órganos y el interior. O sea que para agendarse también está en pantalla 099-931-435 para visitar este museo interactivo Vitruvio allí en Punta Espinillo. Está bueno, uno siempre agarra para el este en el oeste. También pasan cosas. Playa Zavala, Punta Espinillo, pasan cosas muy interesantes. Es muy lindo para ir también en Montevideo y el área metropolitana. Gracias por traernos esta vivencia y esta posibilidad de tener algo tan cerquita, tan diferente, ¿no? Distinto. Es muy distinto. Me parece que es lindo porque tiene eso del aire libre, pero también de empezar a conocerse interiormente, reflexionar algunas cosas que nos pasan y entender el porqué. Y de una manera haciéndolo también jugando porque no con los niños. Exactamente. Gracias, Robert. Un placer, Miguel. Un placer estar por acá, como siempre. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.